¿Sabes de qué me enteré? Por aquí cero. Que hay un tipo que vende tecnología estupenda del mercado. ¿Hay algún lugar que podamos salir? Hay cajas puertas, hay generos de almacenamiento cerca, reflejos de comida, neurococina y quién sabe qué más. Con la tecnología adecuada el dinero no será problema. Ahora está llegando a todo el mundo. Sí, bueno. Ese es el punto. ¿Buscas a tu hijo? Si quieres orinar, puedes hacerlo en la calle como todo el mundo. Si buscas a Bierzbowski, te puedes ir al carajo. No busco ninguno de los dos. Entonces, guapo, debes querer hacer negocios. Me llamo Entity y tengo la mejor tecnología de Golem City. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Cómo acabaste traficando con tecnología en Golem City? Los burdeles estaban tan saturados que tuve que rescatar a una vieja afición para llegar a fin de mes. ¿Qué empresa de tecnología te dejó escapar? Bobson Synthetics. Era una diseñadora de biocelulas. ¿Y luego no? El incidente rostizó unas mierdas muy delicadas en mi mano. Ya no trabajo como antes, pero... Da igual, no quiero hablar y deprimirme. Me las arreglo bien. ¿Qué tal si cambiamos de tema? Cuando entré aquí, mencionaste a alguien llamado Hugo Spovsky. ¿Quién es? El imbécil de mi ex. Solía administrar este lugar antes de desaparecer. Pensé que eras uno de sus amigos. Viendo la bienvenida que me diste, no deben de gustarte demasiado sus nuevos amigos. No me malinterpretes. ARC ha hecho mucho por el barrio, pero... ¿Tu novio se unió al ARC? Ex. Y lo entiendo. Siempre quiso marcar la diferencia. ARC protege a mucha gente de aquí. Los alimenta, los viste. Dieron esperanza a mucha gente. Eso lo entiendo, pero... No sé. Cualquier cosa organizada me pone los pelos de punta. ¿Crees que la ARC es peligrosa? No. No lo sé. Tal vez... Mierda, tal vez. Pero no es lo que me asusta. Es el colectivo. La mentalidad de pensamiento único. Lo que me preocupa. Por eso me aparto de la religión. Y de los clubes de lectura. Oye, estamos empezando a conocernos. ¿Hay algo más que pueda hacer por ti? Enséñame lo que tienes. Bueno, si haces que suene así de travieso. No tengo alternativa, ¿verdad? No. 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 Está bien, querido. Si cambias de idea, ya sabes que el titi tiene todo. Todo lo que necesitas. Tal vez haya... Alguna otra cosa que pueda interesarte. En realidad, Entity, creo que me marcharé yo solo. Ay, qué pena. Pero... Prométeme que no estarás fuera mucho tiempo, querido. Abre, C, rebusas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tarajo! ¡Eres tú! ¡Suscríbete! 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 Pensaba que tener un hijo sería el día más feliz de nuestras vidas. Anomalía detectada. Iniciando programa de rastreo. Acceso denegado. ¿Puedes abandonarme así sin más? ¿Puedes abandonarme así sin más? ¿Puedo abandonarme así sin más? ¿Puedo abandonarme así sin más? ¡Gracias por ver el video! ¡Los factores, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo llamamos la garganta, y a veces a esas las degüellan, ¿sí? Cuando los extraños se meten donde no deben. Correré el riesgo, solo quiero ver dónde se esconde la ARC. No nos ocultamos de nadie. Dile eso a los policías de allá abajo. No hagas caso a la policía ni a sus tonterías sobre la ARC. Esos imbéciles chompatí van por todas partes, partiendo cabezas, sembrando el caos, y tenemos que soportarlo. Ten cuidado. A ti tampoco te tratarán bien, con Correa o sin ella. La policía no está actuando bien. Alguien debe enfrentarse a ellos. Y ese vas a ser tú. Porque hace falta valor para dar un paso al frente y responder. Y cuando lo hagas, no habrá vuelta atrás. No todos tienen coraje para unirse a la lucha. Dicho así, parece que están en guerra. Es que es una guerra contra nosotros, contra todos los humanos aumentados. Ya lo verás, ¿no es cierto? Llegará el momento, y será pronto, en el que todos nosotros tendremos que elegir un bando. Y al que no lo haga, quedará en medio. Y puede acabar muerto. Creí que la ARC preservaba los derechos humanos, no que llamaba a la revuelta armada. Aquí y ahora, hermano. Es lo mismo. Eso de lo que hablas se llama terrorismo. Ah, sí. Creí que solo éramos dos hombres conversando. Hablando de los asuntos del día. Como tu amigo, Walker, lo veo mucho en la red. ¿Opina lo mismo que tú? Ah, sí. Dalos. Es un buen hombre. Fuerte. Inteligente. Con principios. Podrías aprender mucho de él. Lo admito. Tiene un algo especial. Cuando habla, la gente escucha. ¿Pero es suficiente? No es político si te refieres a eso. Walker renunció a una vida fácil por nuestra causa. Él vive la lucha igual que los demás. Respeto a cualquiera que tenga principios. Pero por experiencia, no ayudan mucho cuando la tormenta remite. Bueno. Por más que me estimulen los detalles políticos, estás poniendo a prueba mi paciencia. Y tengo cosas que hacer. Ya te advertí. Vete de aquí. Ahora que todavía puedes. Si eso era tu discurso de captación, confieso que es muy malo. Tal y como lo veo tras el atentado, la marea se va a volver contra ustedes. La ARC es ahora el enemigo público número uno. Sí, eso es lo que parece. Por ahora. Hasta entonces. ¡Sergei! Cuidado ahí dentro, reluciente. ¿Eh? Si se propaga el rumor de que le arruinaron el acabado a una lámina, ¿qué pensarán los turistas? Sí. ¡Hasta luego! Chiquín, ponme con Miller. Darle un mensaje, ponerte con él. ¿Acaso soy tu puta secretaria ahora? Jensen, ¿no habías reanudado la misión? Sí. Pero quiero que busques un nombre en Infolink. Víctor Marchenko. Tengo un presentimiento de él. Bien, pero recuerda, fuiste por Rocker. Si está detrás de los ataques, el resto caerá como un castillo de naipes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!